Mi amigo se niega a hablar. Eivor se encargará. Adelante. Habéis agotado a mi amigo Uba, pero yo estoy bien despierta. Decidme dónde está Burgred y dejad que Uba descanse. Jamás. ¿Os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un cobarde y no protege a su familia ni a su pueblo? ¿Tenéis sed? Mi esposo defiende los intereses de Mercia. Es lo que debe hacer, sabiendo que hasta sus mejores amigos podrían traicionarlo. Dile de mi parte a ese traidor de Sheolfe que puede ganar esta batalla terrenal, pero el demonio ha ganado la guerra por su alma. Sheolfe es un merciano que quiere encontrar una posición común en estas tierras. Visto lo visto, creo que es el único merciano auténtico. ¡Maldito sea! Cualquier cosa que haga en Mercia será sobre las tumbas de los nobles que dieron su vida por defenderla. Cuanto más prolonguéis esto, más cierto será lo que decís. Hemos tomado Repton y Tamworth, ahora Temple, Bor y Leicester. Con cada victoria vuestras esperanzas de paz se desvanecen. Aún así, Burgred tiene lo que vosotros no tenéis, la lealtad de su gente, hombres buenos y fieles. ¿Quiénes? ¿Los Zens y los hombres libres de Mercia? No, solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también. Sí, el bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey. Gane o pierda, enviará a muchos de los vuestros al infierno. ¿Eivor? ¿Lady Etelswita? No me prestéis atención, solo vengo a contar el botín. ¡Oh, por Dios! Algo tienen que comer los cerdos. El problema es que no se sacian fácilmente. En cuanto acaben con eso, empezarán a holisquear en busca de más carne fresca. ¿Y cómo apestará esto a mierda de gorrino? ¡Buf! Por Dios, sácame de aquí, por favor. Hablad y os prepararemos un baño caliente. Me estás pidiendo que traicione a mi esposo. No puedo hacer eso. Si no, estaréis traicionando a mucha más gente. Pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos. Pero habrá paz. Así lo ha prometido Sheunf y lo cumplirá. Tenéis mi palabra. ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur, donde confluyen los ríos Alne y Arrau. ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal de los dioses. Es mucha distancia para llevar a un rey. Vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth. ¿Dónde nos encontramos? Lleva a Burgred al puente de Benonis. Está en línea recta. Si hay algún problema allí, nosotros nos encargaremos. Lo de las cabezas ha estado bien. No me van mucho esos espectáculos, pero ha hablado. ¿Un espectáculo? Déjamelo a mí. Un espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.